El consumo hoy en día está bastante un poquito frenado, como habíamos hablado un tiempo del tema del consumo, hoy en día el sanjuanino o el latino son muy criobios, o sea, hay muchas quejas con la suba, pero al fin de al cabo terminan llevando. Sí, como dije, la gente no deja de comer carne, pero sí baja de calidad, o sea, hoy en día está bajando de calidad de algo premium o algo, un corte alternativo básico. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos un porcentaje de gente que eran fijos de decir, bueno, a mí me llevo la punta de espaldas, me llevo las arqueadas, pero hoy en día esa persona ya no te va a llevar ese corte. Bajan de calidad, pero kilos sí llevan. Pero el tema del consumo de carne es el mismo, solamente que bajan, digamos, de calidad, de alternativa, de otros cortes un poquito más básicos. En el contexto nacional se dice que hay muchos consumidores y que han cambiado, han buscado alternativas, ¿no? El pollo, el cerdo, también será eso. Sí, sí, sí. A nosotros se nos han frenado mucho lo que son las puntas de espalda, se nos han frenado un poquito, un poquito de consumo más. Esta semana y la anterior se se me han frenado. Quieran que nosotros estábamos estoqueados de punta de espaldas porque la gente llamaba, reservaba, reservaba, reservaba. Hoy en día, esta semana he estado sacando un cálculo, viendo los presentes, han bajado un poquito lo que era el tema de punta de espaldas. Pero bueno, nosotros tratamos de llevar un régimen, un nivel de tratar de mantenerlos ahí y tratar de meter un poquito las ofertas para tener más rotación de mercadería. Claro. Obviamente estamos hablando al público, no al mayorista. Claro, claro. Pero sí, esto es en general. Tengo amigos, colegas, y le pasa lo mismo. Hoy en día ha habido el 40% de camisería que han cerrado. El tema del consumo, de no saber cómo administrar el tema de la carne, porque la carne es muy vidriosa. Es muy vidriosa. Lucas, en cuanto a precios, ¿cuáles son los precios que se manejan hoy de carne vacuna, de cerdo y de lechón? Bueno, el tema hoy del vacuno, del vacuno, hoy siguen 6.600. Ahora los precios siguen intactos. Sí, lo hemos tenido ha sido hace una semana, lo que ha sido el tema del cerdo. Hace una semana atrás lo hemos tenido 5.900 y ahora estamos al público en batea en 6.600. O sea, estamos hablando de una suba de un 30 a casi 35%. Lo que es el tema de pollo, patamula, es intacto. Estamos esperando a ver si hay suba o no, lo que va a ser esta semana de lo que es el tema avícola. Pero bueno, de ahora lo que ha subido hoy en día es el tema del cerdo. Ahora se viene la época de que siempre hay un mayor consumo. Sí, sí, sí. En eso hoy en día que los van a dar un precio ahora esta semana porque nosotros los preparan para más o menos unas dos semanas antes. Y a veces no, tenemos un lapso de decirle a los clientes, mirá, va a haber suba mañana, esto, cae el camión, viene el camión y vienen con el precio actualizado. Ahí es donde nosotros da el choque y golpe, porque no los da, digamos, nosotros la previa y decimos, miren, chico, hay oferta. Entonces, ¿qué hago hoy? Lo que hacemos nosotros hoy en día es hacerlo todo por reserva. Tanto como sea vacuno, sea cerdo, como sea podio, porque esto a veces se viene una suba bastante importante ahora por el tema de las fiestas. Es lo normal que ocurre. Normal. No sé ahora si va a ser una suba bastante importante, pero esto lo sorprende cada vez más. Cada vez más. Así que bueno, vemos qué pasa ahora para las fiestas, qué va a pasar. Así que bueno, hay que mantenerse nada más. Gracias, Lucas. Adiós.